No lo han logrado. México sigue siendo un país muy atractivo para la inversión. Hay Estado de Derecho, que no había. Anteriormente era Estado de Chueco. Ahora es Estado de Derecho. Se respetan las leyes. No hay autoritarismo. El poder ejecutivo no es el poder de los poderes, como era antes. Tú sabes, John, que el que mandaba en todo en México era el presidente. Ahora no. A pesar de que es un régimen presidencialista, somos respetuosos de la autonomía del poder legislativo y del poder judicial. Eso no se había visto en México. Y ya lo has visto en México. ¡Gracias!